El presidente municipal, Gregorio Sánchez Martínez, aseguró que subirá la propuesta ante el Cabildo de cobrar un derecho del 10% más de su licencia de construcción a los desarrolladores que pretendan construir edificios mayores a los tres pisos, para que se pueda comprar un camión con escalera telescópica y atender los incendios o siniestros que se pudieran suscitar en esos edificios que están tan altos y no se pudiera tener acceso para auxiliar a los habitantes de los edificios. En la licencia de construcción va a ir un rubro que va a ser para equipamiento de bomberos y protección civil. Estoy planteando que en todas las licencias de construcciones nuevas que se den para edificios haya un rubro especial, un porcentaje, a lo mejor un 10% del costo de la licencia. Normal, si pagaban 10 pesos hoy pagarían 110 y esos 10 pesos irían exclusivamente para equipamiento de bomberos y protección civil. De acuerdo con las cifras que proporciona el mandatario municipal, el camión de bomberos cuesta alrededor de 1.300.000 euros, cifra que no está en las arcas municipales, por lo que el presidente aseguró que la propuesta la presentará ante el colegiado para que lo aprueben o en su caso lo discutan para que haya equipamiento en el área de bomberos y protección civil, en las que tanta falta hace el camión de escalera telescópica. Con imágenes de Yanet Espinoza, informo para Notivision, Wendy Sánchez.